No cabe que en la familia de New York a todas las mujeres son muy guapas, pero hay una que desbancó a la misma vedete con su belleza y fue su nuera, novia de su hijo Emilio, se trata de la también actriz Sadie Bertsch quien presumió la figura que se carga. Resulta que la joven subió una foto en su cuenta personal de Instagram donde presumió lo bien que se cuida, para verse marcada y tonificada dejando en claro que le gusta verse bien en las fotografías, por lo cual la chica rompió Instagram, pues los comentarios no se hicieron esperar. ¿Eres la persona más hermosa del mundo? ¿Te amo o eres la mejor? ¿Y queda mucho por amarte más chula Sadie Bertsch? Sadie Bertsch eres una bella coma te queremos, son algunos de los comentarios que recibe en Instagram por su fotografía. Recordemos que la joven se lleva de maravilla con su suegra New York, pues muchos pensarían que se lleva mal, pero la bailarina le ha dicho a la prensa que se divierten mucho juntas, incluso su cuñada Romina, lo ha dicho en sus redes sociales, por lo que Seiri ya pertenece al clan de la cubana. Por si fuera poco New York está muy feliz de que sus hijos tenga parejas pues sale con ellas a todos partes, pues se les ha visto de viaje en algunas ocasiones donde dejan bien claro que todos se llevan bien formando una de las familias más unidas del espectáculo. ¿Crees que la nuera de New York se ve espectacular? ¡Suscríbete al canal!